El tapito, no traigo el tapito, no traigo el tapito, no traigo el tapito, no te levanto a poco, no te vas a sacar. Está bueno, pero no, con este éxito del maestro, el hijo de Ruan, yo quiero saber si la chica de aquí tarda, se la trae. Si la chica tarda, vamos a ver el tapito, no te vas a sacar. Hay que tener que tener más hijos a beber, ¿sabes? La música tarda, vamos a ver el tapito, no traigo 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 el tapito, no Y quiero saber si tu amor no me dejó Y me tocaba en ella hasta el mejor No me importa de mí, quiero saber que te amas de continuar Quiero saber que te amas de continuar, quiero saber que te amas de unir Nada me importa porque quiero que te amas de unir No me importa de mí, tú no me puedes seguir más conmigo Vengo saber a todas las cosas que ya me cuidas A través de mí, yo voy a случай Vengo mi corazón, tú no me puedes seguir Vengo de mi corazón, me gusta tu cuerpo, no te hace nada Vengo de mi corazón, me gusta tu mirada Vengo de mi corazón, me gusta tu miedo, no me gusta tu amor ¿Qué es lo que te diga tan considerada? ¿Qué digas? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué amores? La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo